Novena a María Auxiliadora Oh María, Virgen Poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla. Tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al paraíso. Amén. Su Auxiliadora Yo tus auxilios vengo a pedir Virgen Santísima, ruega por mí Virgen Santísima, ruega por mí María Auxiliadora es la patrona de la familia Saliciano, fundada por Don Bosco, y tomó su nombre de San Francisco de Sales, cuyas obras destilan la selecta miel de la piedad. La vida de San Francisco de Sales fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto de las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enseñanos, por intercesión de María Auxiliadora, amado San Francisco de Sales, la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Oración final María Auxiliadora, Madre de bondad y misericordia, quien a menudo con tu patrocinio libraste al pueblo cristiano de los asaltos y ferocidades de los musulmanes, libérate, suplicamos nuestras almas de las acometidas del demonio, del mundo, de la carne, y hace que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos. Amén. María, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros y por el mundo entero. En las horas de la lucha sé mi consuelo y al dejar esta vida llévame al cielo. Amén.